Bueno y las cosas del directo, las cosas también de la televisión... ...desde la tribuna oficial donde pasaba el Santo Tralado... ...con esa soberbia interpretación de la corneta y tambores... ...de la Cofreda de la Esperanza... ...precisamente nos venimos a carretería, tribuna de los pobres... ...otro emplazamiento malagueño, en recorrido profesional... ...no es el recorrido oficial... ...y aquí vemos a Nuestra Señora de la Soledad, del Santo Sepulcro... ...Nuestra Señora de la Soledad que forma parte también de la Cofreda del Santo Sepulcro... ...que va precisamente acompañada también con zonas esperancistas... ...si escuchábamos la banda de corneta y tambores detrás del Santo Tralado... ...interpretando las marchas para acompañar al Santo Tralado... ...corneta y tambores de la esperanza, ahora es la banda de música de la esperanza... ...la que acompaña a Nuestra Señora de la Soledad... ...está el al Standby! ¡Gracias! SincroninosinaVIS ¡Gracias! 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 Virgen de la Soledad, con toda la candelería encendida, con todos los arbustantes que componen las esquinas y que enmarcan las esquinas del trono encendido, ese palio calado, precioso, que deja pasar la noche malagueña hasta la excelsa cara de la Virgen en la Soledad, al ver su hijo en el santo sepulcro. Y bueno, como en la tarde también hay otras cofradías, ahora mismo se encuentran seis cofradías en el entorno de las calles de Málaga, siete cofradías que componen cada cofradía, tienen normalmente dos tronos, dos advocaciones, dos imágenes que son sagrados titulares de las diferentes cofradías, nos vamos a la catedral porque algunas cofradías entran.